Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario SICOM La subsecretaría de Paz y Derechos Humanos fue garante de una movilización que se destacó por el respeto ciudadano, la libre movilización y la participación de las diferentes organizaciones convocadas. Manifestarle al departamento de Nariño que bajo este el gobierno del cambio de Luis Alfonso Escobar en la gobernación de Nariño se viven de manera diferente las movilizaciones. Nosotros hemos articulado a la perfección el protocolo 1190 del 2018 que garantiza la protesta social. En una coordinación con la Alcaldía de Pasto nos hemos reunido para respetar y garantizar la movilización pacífica en el departamento de Nariño que por supuesto fortalece y protege nuestra democracia. El balance que tenemos es cero heridos, cero capturados y ningún accidente, ningún hecho de violencia. Aquí la estamos viviendo la movilización de manera pacífica y fortaleciendo el carácter democrático de nuestro departamento de Nariño. Sí, el gobierno nacional que tiene más o menos cuatro objetivos. Uno es un rechazo a la política discriminatoria y de punidad que tiene la fiscalía al pretender juzgar a la Federación Colombiana de Educadores por haber entregado unos recursos a la Colombia humana en el marco de la política electoral que pretendía lo que nosotros finalmente logramos que fue la presidencia de Gustavo Petro. La segunda tiene que ver con esa vergüenza nacional e internacional que tiene por objeto que el fiscal Barbosa pretende dejar encargada a la señora Mancera que tiene muchas deudas con el pueblo colombiano frente al tema de impunidad y relaciones con el narcotráfico del centro del Valle. Y la otra tiene que ver con todos los problemas derivados de la situación educativa en los departamentos y que necesita que los gobiernos departamentales y municipales tengan que resolver. Y por último lo que tiene que ver con paz total es darle un espaldarazo, un apoyo al gobierno nacional y también al gobierno departamental para que los objetivos de la paz total se hagan posible. Es un momento histórico en el país, momento histórico porque tenemos un gobierno elegido por el pueblo, un gobierno que le está cumpliendo al pueblo colombiano y que hay un sector de la sociedad colombiana que se opone y que se resiste a que se den los cambios en nuestro país. Y es histórico también porque hoy salimos, miren, una movilización como se podrá reportar por todos los medios, por todos los espacios, una movilización pacífica, tranquila. Solo con nuestras consignas, con nuestros cánticos, con la danza, con la música, con la papallera, estamos diciéndole al Señor, a la Corte Suprema inicialmente, que atienda el llamado del pueblo colombiano, que atienda lo que mandata la constitución política colombiana y bueno, hoy también estamos rechazando el añanamiento que se hizo a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Son ellos ejemplos de resistencia, de defensa de la educación pública y no pueden ser perseguidos por no pensar como piensa el Centro Democrático o como piensa la Fiscalía. Y estamos comprometidos con la paz propuesta por Luis Alfonso Escobar, una propuesta que hoy busca abrir unos diálogos regionales para hablar de la problemática que tiene nuestro territorio. Así es que desde la central estamos con toda la disposición de apoyar, de respaldar al gobierno departamental, al gobierno nacional, en ese propósito de buscar la paz nacional, la paz total, pero también la paz territorial. La presencia activa de la institucionalidad brindó la confianza entre los manifestantes para que esta movilización se mostrara como un ejercicio democrático. Por su parte, la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos continuará trabajando en estrecha relación con la comunidad y las organizaciones sociales para garantizar que estos escenarios vuelvan a ser participativos y de una libre expresión. Es el sistema informativo comunitario tele de SICOM, con los hechos y las noticias más importantes en el departamento de Nariño.